¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me están robando mis kills o qué pedo? Que nomás tengo uno, algo está pasando aquí no me cuadra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está listo el canal de YouTube? ¿Quiere ir al red-ice o no? Dejame mi bolazo, agárralo a otro lado ¡Eh, p***seco! Ni modo... ¡Se fue a la villa! Aguas, aguas, estamos esperando ¿Dónde? ¡Ahí va contigo, GG! ¡Ah, venía! ¡Jajaja! ¡P***! ¿Está agarrando, sin embargo? ¿Hay gente allá? Se subió, eh, se subió ¡Vamos, venía! ¡Tai entré! ¡Tai entré! ¡T ¿Tiene mis kills o qué pedo? Que nomás tengo uno. Algo está pasando aquí, no me cuadra. ¡Ay, el guardián está al lado! ¡No la lesionaste un patate! ¡Ah! Jajaja Es el baile que hay Jajaja 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 ¡Ahhh! ¡Ah! Tenemos que ir muy allá Tenemos que mover ¡Dame pues! ¡Ahhh! 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 ¿Dónde? ¿Qué? ¿Te caíste? ¡No, no, no! Me salió espalajo, me reflojo ¡Fluta! Muy buena, KK ¡Órale! ¡Ahhh! Sorry wey ¿Está bien en el barco? Pato, ¿dónde? ¿Dónde se dio una revivida? No, no, Pato. ¿Qué es Puma? ¿Sincobrada? ¿Sin la muerte?